Vamos, vamos pues, a saber de Cristo Si insisto, insisto, es pa' despertar más fe Vamos, vamos pues, buen siervo Él te llama Nuestras almas claman un abrazo de Él Señor, en tu palabra creemos Los que te amamos sabemos de tu poder y tu gloria Tu presencia en nuestras vidas es nuestro día Nuestros triunfos y victorias, sólo a ti te las debemos Que grande es nuestro Señor, a la barba nos encanta Si caemos nos levanta y en sus brazos nos lleva con amor Que grande es nuestro Señor, a la barba nos encanta Gran Coquibacoa te canta, ay, con orgullo y con honor Que grande es nuestro Señor, a la barba nos encanta Hoy mi pluma te digo sea giganta, ante los ojos de mi Señor Que grande es nuestro Señor, a la barba nos encanta Todas las gaitas te rinden honra, honra y amor Pero ahora vamos porque toda la honra y toda la gloria es para ti Señor Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí Vamos, vamos pues, que en cada alabanza tu espíritu avanza y camina hacia Él Vamos, vamos pues, que Él te ama y perdona Nunca te abandona, es tu amigo fiel Señor es tu palabra creemos Los que te amamos sabemos de tu poder y tu gloria Tu presencia en nuestras vidas es notoria Nuestros triunfos y victorias como a ti te las debemos Rey de reyes Que grande es nuestro Señor, a la barba nos encanta Alabaré y alabaré Enamorado estoy Señor de usted Que grande es nuestro Señor, a la barba nos encanta Tu gloria eterna y santa es donde vive mi fe Que grande es nuestro Señor, a la barba nos encanta Un testimonio en mi vida, de tus obras, tu misericordia y tu amor Que grande es nuestro Señor, a la barba nos encanta Porque eres el Rey de reyes y de almas el sanador Pero ahora vamos porque toda la honra y toda la gloria es para ti Señor Alabemos, pero alabemos con alegría Porque esta es la vida eterna que te conozcan a ti El único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú has enviado Aleluya Te alabamos porque toda la honra y toda la gloria es para ti Señor Mi Dios pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!